Hola, este es el vídeo número 300 que subo a YouTube y para celebrarlo en vez de hacer un vídeo estúpido y absurdo como es habitual, buscando la risa fácil, os informaré simplemente de un par de links que podéis seguir para, en el caso de uno, ver las fotografías, algunas de las fotografías que yo hago y cuelgo en Flickr, y en otro caso, para escuchar algunos de los temas que hago. En el caso de Flickr, es www.flickr.com, barra de lao, Andresolo, con dos s, siempre gracias, por favor, dadme unas fotos ahí, unas fotos preciosas, 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 ya no te quiero ni gustar, tienes que ver lo que pienso. Y por otro lado, tenemos el caso de MySpace, en el que tenemos con los temas de música que habíamos compuesto durante los últimos años, y que os quiero informar de que no me gusta nadie, porque se trata de una música escandalosa, distorsionada y que no le gusta en cualquier caso. Por si tienes curiosidad y quieres acercarte, puedes visitar www.myspace.com, barra de lao, Andresolo. ¿Cómo? ¿Cómo lee eso? ¡Andresolo! Y dices, pero ¿por qué no Andresolo como todo el mundo, hombre? ¿Por qué no Andresolo como todo el mundo? Y dices, porque mira, es que me hice una cuenta al principio de Andresolo, en MySpace, pero cuando fui a colgar música me dijeron, ah, pero tú no nos avisaste de que vas a colgar música, chaval. Ahora no puedes colgar música, tienes que hacerte otra cuenta. Y yo voy a proteger a su hombre, pues a ver qué suena parecido a Andresolo. Y dije yo, los ingleses, los ingleses parecido a Andresolo dicen Andresolo. Y dije yo, bueno, pues Andresolo. I mean, it's not that it has anything to do with Andres, although I do Andres every night before I go to sleep. But it's just mere coincidence, it's just that it sounds similar to Andresolo, right? So that don't give much importance to the fact that it resembles the word Andres. I'm not an Andresolo, I don't go around and dressing people. I'm a very decent person indeed. Así que estos links los tendrás también ahí arriba en la descripción, con lo cual no te tendrás que tragar esta mierda de vídeo una vez más, si quieres visitar esto. Y también estarán indicados en mi cuenta de YouTube, en mi canal, donde podrás acceder a los links si me repete mucho la cabeza. Pero que lo disfrutes, y si no lo disfrutas, pues nada, tú te lo pierdes, mira, cuando disfrutas está bien, hombre, cuando me disfruto mejor, si lo dice el médico. Nada, tú con tu vida, tú sigue con tu vida y con tus paranoias ahí de, no, no, yo no disfruto, yo a mí no me gusta.